Buenos días amigos hoy vamos a preparar unas deliciosas croquetas de zucchini zanahoria para esta receta vamos a utilizar un zucchini una zanahoria unas cucharadas de harina queso rallado media cebolla sal pimienta aceite y una cucharadita de chili para acompañar vamos a utilizar yogur natural verdeo y un diente de ajo comenzamos quitándole la cáscara al zucchini y hacemos lo mismo con la zanahoria y luego comenzamos a rallar ahora rallamos media cebolla agregamos dos o tres cucharadas de queso rallado una cucharada mediana de chili un poquito de pimienta negra sal una cucharada mediana de aceite cuatro o cinco cucharadas bien colmadas de harina o de premezcla mezclamos con un tenedor y una vez que están bien integrados todos los ingredientes los vamos a dejar unos minutos a un costadito y preparamos la crema para acompañar picamos bien finita la cebollita de verdeo y hacemos lo mismo con el diente de ajo lo agregamos al yogur natural y condimentamos con sal pimienta negra revolvemos y la llevamos a la heladera llevamos la sartén al fuego le colocamos un poquito de aceite tomamos un plato lo cubrimos con toallitas absorbente que es donde vamos a colocar las croquetas una vez que las retiremos del fuego pasados dos o tres minutos que ya está el aceite caliente tomamos una porción de la preparación con una cuchara y le colocamos para que se vaya a cocinar las dejamos cocinar de un lado luego las damos vuelta y así nos quedaron terminadas estas deliciosas croquetitas de zucchini y zanahoria en total salieron 20 espero que les haya gustado la receta y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau